Hola amigos, ¿qué tal? Comencemos de inmediato. ¿Brickton o Valladolid? Este ecuatoriano podría llegar a Europa. Un futbolista ecuatoriano está siendo seguido de cerca por los clubes europeos. Los futbolistas ecuatorianos han dado grandes muestras de sus capacidades durante esta temporada. Por un lado, Moïsef Caicedo, Ferdinand y Ariadne Sarmiento se han destacado en el Brickton. También lo ha hecho de muy buena manera Gonzalo Plata, logrando el ascenso de la temporada pasada con el Real Valladolid. Tanto los ingleses como los españoles han puesto su atención en otro jugador ecuatoriano para la próxima temporada, donde Brickton pelea en los primeros lugares de la Premier League y el Real Valladolid buscará la permanencia en la primera edición del fútbol de España. El futbolista tricolor apuntado es José Cifuentes, quien hace pocos días se proclamó campeón de la Major League Soccer con Los Ángeles FC. Así informó el periodista Andrés Ponce, afirmando que Brickton tiene opciones de llevárselo, mientras que Valladolid tiene interés en el jugador compasado en la Universidad Católica. José Cifuentes se despidió de Los Ángeles tras el título que logró con el equipo estadounidense hace algunos días. El volante se incorporó al equipo de la Major League Soccer en la temporada 2020. Jugará las finales de la Liga Pro. La Liga de Quito tiene cerrado a su nuevo central. Liga de Quito no quiere volver a pasar a foros defensivos en el siguiente año. La zona que más problemas le dio a la Liga de Quito en 2022 y que más trabajo le genera a la directiva de cara en 2023 es la defensa, mientras siguen trascendiendo rumores de salidas y llegadas desde la prensa que informan que los capitalinos vienen cerrados en la lista de la Liga Pro. El zaguero tendría ya todo listo para ser nuevo jugador de la Liga de Quito y sería Richard Mina, quien este domingo jugará en el Monumental de la Liga Pro con SD Aucas. Mina ha sido uno de los puntos altos de este histórico Aucas. La Liga de Quito también intentó la contratación de Ricardo Adé, la otra figura en defensa del SD Aucas finalista. Sin embargo, su destino estaría en otro club de la Liga Pro, con más de un club intentando atenderla. Otro elemento que fue vinculado con los Algos para el 2023 fue el central Darío Aymar, ausente por lesiones a las finales de Barcelona. Aymar se recuperó de una fuerte lesión y no ha tenido ningún minuto. Bien cracks, nos vemos en una próxima edición con más noticias y resúmenes de la actualidad. ¡Gracias!